Me sentir muy confundido y triste. No saber cómo explicar lo que yo sentir al enterarme que no soy de gliese y no soy igual a mis padres y amigos. No dejar de preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Qué pasaría si yo hubiera quedado en la Tierra? Yo hacer cálculo y tendría 12 años terrestres. Tener curiosidad sobre vida en la Tierra y sobre cómo sería yo, cómo me vería y qué haría de haberme quedado. Por favor, ayudarme a saber.